Yo me atreveré, no importa lo que digan Porque queremos la libertad Chile quiere paz y ya, estamos todos unidos ya por Kast Queremos la libertad Chile quiere paz y ya, estamos todos unidos ya por Kast Por el futuro de este país, vota José Antonio Kast Oye tranquilo, todo va a estar bien Oye tranquilo, todo va a estar bien Y ey tranquilo, todo va a estar bien Todo Chile vota vos, todo Chile vota Kast Oye tranquilo, todo va a estar bien Y ey tranquilo, todo va a estar bien Y ey tranquilo, todo va a estar bien Mi mamá vota Kast, yo también voto Kast Chile quiere paz y ya, estamos todos unidos ya por Kast Por el futuro de este país, vota José Antonio Kast